De los corridones perros, a esto con mi compa es de la guitarra, de los corridos bélicos viejos. Asimero, compa Tony, cálese viejo. Márquenle, compa Grujito, fierro. Márquenle, compa Grujito, fierro. En la escuela de malditos a que a nadie le tiembla la mano, preparados para jalarle al gatillo. Juro que no tiene miedo en el equipo, todos salen a vasos y se trata de atacar. Y a quien se brinque las trancas, le damos un viaje sin regreso. Aquí no hay segunda chanza, aquel que le hace se queda tieso. No más pa' que sepan los plebes están que tientan. A chicas se queda cada bala del 50. Más armados que el gobierno, pa' la guerra estamos preparados. Como coyote a los perros, los hacemos giras en un ratón. Calan bien los aparatos pa' darles infierno. Si alguien se asoma al terreno, le damos un premio. No son los magos, pero como arte de magia desaparecemos traicioneros. A los manchados, con la tabla de castigo por la jala lo dejamos morado. Enderezando a los probados, regazones que se la pegan de bravo. Entrenados con el corazón de hierro. Con la sangre viento y la mente de hielo. A nos humillando si se trata de matar. Y a quien se abrinque las trancas, le damos un viaje sin regreso. Aquí no hay segunda chanza, aquel que le hace se queda tieso. No más pa' que sepan los plebes están que tientan. Más armados y el gobierno, pa' la guerra estamos preparados. Como coyote a los perros, los hacemos giras en un ratón. Calan bien los aparatos pa' darles infierno. Si alguien se asoma al terreno, le damos un premio. No son vagos, pero como arte de magia desaparecemos traicioneros. Calan bien los aparatos pa' darles infierno.